La semana pasada tocamos brevemente el tema de los continentes perdidos, que aún no soy capaz de comprender cómo es posible perder de vista un territorio tan extenso como lo es un continente. Aún así me pareció un tema muy interesante, más o menos, por lo que me decidí a hacer un iceberg donde no sólo veremos algunos continentes perdidos, sino ciudades e imperios que igualmente desaparecieron de la faz de la tierra sin dejar rastro, claramente sin una explicación clara como si se las hubieran inventado. Así que preparen sus armas y ganchos, porque hoy buscaremos ciudades perdidas para saquear sus tesoros y así volvernos cazarrecompensas. Que es un nombre bonito para llamar a un ladrón. Primer nivel. Atlantis. Mejor conocida como la Atlántida, aunque su verdadera traducción sería isla de Atlas, es sin duda la ciudad, isla o continente, la verdad me da igual que era, más conocida de todas. Que bueno, no es muy común que la gente sepa de otras ciudades o continentes perdidos. Esta fue descrita en los textos de Platón, aunque según él sólo repitió lo que había dicho Solón, que seguramente lo dijo como escudo en caso de que la gente descubriera que solamente se lo estaba inventando. Fue descrita como una isla más grande que Libia y Asia menor juntas, siendo una potencia militar que existió 9000 años antes de la época de Solón, de esa época donde los humanos apenas aprendían el arte de la agricultura, y la Atlántida ya tenía tal poderío que llegó a dominar el suroeste de Europa y el norte de África, hasta que fue detenida por la ciudad de Atenas. ¿Cómo le hizo Atenas para detener una civilización con más de 9000 años de experiencia? La verdad no lo sé, pero seguramente Atenea tuvo algo que ver. Pero fue en ese mismo momento que una catástrofe que no se describe, faltaría menos, hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales en un solo día. Razón por la cual el mar donde estaba la isla se volvió inavegable a causa de los bajíos, hasta que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso. Tampoco entiendo cómo una civilización puede olvidar a otra tan poderosa que derrotaron, pero tampoco es como que yo tenga muy buena memoria ya que, ni siquiera me acuerdo que comí ayer. Por otra parte en Egipto se conservó el recuerdo, hasta que miles de años después el relato fue conocido por Solón. Pues que puedo decir, investigaciones modernas han comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias del relato, así que podemos concluir que este no es más que un relato de ficción, como toda la mitología griega y la vida sexual de Zeus, que es exactamente lo mismo. Volvemos a la mitología griega, y en este caso se trata del término con el que se refiere generalmente a una isla en el norte lejano, lo que vendría a ser el océano ártico. Fue mencionada por primera vez por Piteas, que vaya nombres más curiosos tenían los griegos, diciendo que era el país más al norte y donde el sol en pleno verano nunca se ponía, además de ser la capital de Hiperbórea, reino de los dioses. Y realmente este señor no estaba tan lejos de la realidad, ya que es muy probable que se estuviera refiriendo a lugares como Escandinavia, porque incluso mencionó que ahí habitan 25 tribus, algunas de las cuales son fácilmente identificables. Así que realmente no es un lugar que se haya perdido, sino que por las limitaciones de la época se veía como un lugar casi ficticio. Que tampoco lo sé, ya que no estuve ahí. Creo. Aunque eso sí, cuando nos referimos a la geografía romana y medieval se utiliza el término de Última Thule, una forma de designar a cualquier lugar distante situado más allá de las fronteras del mundo conocido. Eso sí que suena re místico. Zelandia. Ya mencioné brevemente a Zelandia en el video anterior, también llamado por el nombre de Tasmanthus, que no tiene nada que ver con Zelandia, y vendría a ser el octavo continente, aunque aún no me creo que América se divida en dos, si es que yo no veo separación ahí. Pues en Europa y Asia no hay una gran separación, y aún así se consideran continentes diferentes. Sí, pero esos son problemas del primer mundo. Pues después de todas las especulaciones acerca de su posible existencia, se descubrió que este continente se hundió después de separarse de Asia hace unos 60 millones de años, siendo que más del 90% de su superficie acabó de sumergirse hace aproximadamente 23 millones de años. Hace unos cuantos ayeres como quien diría. En su prime habría tenido un área de 4 millones 900 mil kilómetros cuadrados, más grande que Groelandia o la India. Vale, pero acaso si investigamos el continente hundido encontraremos una civilización perdida? Porque si no, como ya dije no vale la pena gastar tiempo en investigar un pedazo de tierra bajo el agua. Pero así serviría para analizar los vestigios de la batalla entre Groudon y Kyogre. Ya te dije que no entiendo de qué hablas. Argoland. Algunos investigadores han especulado la existencia de otro continente, el que sería el noveno, que se hundió hace 155 millones de años a orillas de lo que hoy es Australia. Que me preocupa la cantidad de continentes que se pierden por esta zona, como si por ahí hubiera un agujero enorme que se traga todo hacia la tierra hueca. Hueca tienes tu cabeza. Ya lo sé. Que bueno, ¿acaso no estamos hablando del mismo continente que Selandia solo que con otro nombre? Pues seguramente no, ya que la diferencia de este con otros continentes hundidos es lo poco que queda de él, ya que solamente se especula su existencia por un vacío dejado por él, siendo el problema que si un continente puede desaparecer sin dejar huella geológica, no se podría saber cómo era la tierra en un pasado. Ni mucha falta que hace la verdad. Segundo nivel Granadera Nos vamos cada vez más al pasado, ahora 240 millones de años atrás cuando se estipula que un continente tan grande como la actual Groenlandia, que a pesar de que aquí se ve enorme, hay que recordar que los mapas planos nos engañan en cuanto a la perspectiva. Este se habría separado de Gondwana, hasta que hace 110 millones de años, chocó y finalmente desapareció al quedar bajo Eurasia, localizándose algunas de sus zonas a 1500 kilómetros de profundidad. Vaya, ahora no solo es posible encontrar civilizaciones bajo el agua, sino también bajo tierra. Suponiendo que hubiera civilizaciones antiguas perdidas en primer lugar, claro está. Ya van 10 continentes y contando. Sundaland En este caso no estamos ante un continente, claro que deberíamos definir que es un continente. Ya que la región de Sunda, también conocida en español como Sundalandia, era un área de islas que formaban una gran península durante la Edad de Hielo. Más territorio que ya no existe, pero que sorpresa. Aunque en este caso lo más interesante, que esto debería ir entre comillas, es que hace más de 10.000 años la mayor parte de la región ahora hundida eran llanuras con terrenos inundables, pues no tan inundables si ahora están bajo el agua, ríos, deltas de basalto como en el Minecraft, y Tahuampas, que es un nombre mucho más elegante para llamar a los pantanos. Como en el Minecraft. Esto permitió que la humanidad pudiera expandirse por todas las islas, hasta que tras la glaciación llegó la gran inundación que separó las grandes islas y muchas especies se vieron aisladas. Lo que es bueno al explicar la expansión de todas las tribus humanas que viven ahí desde hace miles de años, si es que tiene algo de bueno que la humanidad se haya expandido para destruir todo lo que toca. Hablas de los humanos como si no fueras uno. Uno muy patético. Pues quizás no lo hayas notado, pero no soy un humano, solo soy un dibujo bidimensional con expresiones faciales limitadas que habla mediante una voz sintética. El que está detrás de todo esto sí que es humano. ¿No sintieron como un escalofrío? Jomsborg y Vineta. Por su parte Jomsborg fue una mítica fortaleza semi-legendaria vikinga, que supongo que es el mismo concepto que un Pokémon pseudo-legendario. Pero no puede ser mítico si es pseudo-legendario. ¿Qué? Existió entre los años 960 a 1043 d.C. y sus habitantes eran conocidos por el muy original nombre de los Jomsvikings. Actualmente se desconoce su localización exacta, lo que le da más peso a la leyenda. Algunas fuentes la describen como una fortaleza con puerto y vigilada por una torre con catapultas, construida sobre un arco que atravesaba el mismo puerto y podía cerrarse con una gran puerta de hierro, y según los registros el puerto tenía espacio para tres naves, aunque posteriormente se hablaba de espacio para 360. Esta vez sí que exageraron, ya que así en lugar de ser una fortaleza directamente es un imperio. Un imperio que solo duró 80 años. Por otro lado Vineta, que tenía nombre de helado, es otra ciudad legendaria y puerto con faro, a lo que también se le conocía como Jomsborg, por lo que es posible que se trate de la misma fortaleza solo que su historia contada de formas distintas. La cosa es que Vineta fue destruida en 1173 tras un desembarco vikingo, hasta que según las leyendas quedó hundida bajo el mar por rechazar el bautismo, ya que nuestro dios será muy bondadoso y todo, pero si reniegas de él un castigo divino sí que te llevas. Más mitos dicen que era una ciudad con una forma de vida excesiva, voluptuosa o blasfema, básicamente pecaminosa, hasta que los vinetanos fueron castigados por una inundación. Además de que se menciona que la ciudad reaparece en ciertos días y se puede ver desde los barcos, así que después de todo tan perdida no está. Lemuria. Es un hipotético continente propuesto por un zoologo en 1864, porque seguramente se le habían acabado las ideas, que se habría hundido en el Océano Índico. Ya ni sé cuántos continentes llevamos en total, pero en este caso la hipótesis original buscaba explicar cómo era posible que hubiera fósiles de lémures en Madagascar y la India, pero no en África, aunque poco después quedó obsoleta tras aceptarse la idea de que los continentes se mueven. Aún así los ocultistas que nunca pueden faltar, adoptaron la idea para generar teorías conspirativas sobre el verdadero origen de la humanidad, un hogar ancestral de los primeros humanos a quienes llamaron lemurianos, aumentando el esoterismo respecto a esta idea y popularizando el mito de Lemuria y sus habitantes míticos. Al final dejando de lado las teorías conspiranoicas, esta idea no tiene sustento ya que el fenómeno natural del movimiento de las masas continentales haría imposible la desaparición de territorios tan extensos. Que ojo, están hablando de fenómenos naturales, así que perfectamente podríamos decir que Lemuria desapareció por culpa de los marcianos, que no solo les gusta secuestrar vacas y arruinar cultivos, sino hundir continentes completos. ¿Pero que no entiendes que es por culpa de Kyogre? ¿Kyogre es un marciano? Tercer nivel Layones En la época donde se hablaba del legendario rey Arturo, este era un pequeño país isleño situado en el océano Atlántico, una misteriosa tierra donde se encontraba Camelot, que como no, al final terminó bajo el mar. Me está empezando a preocupar la facilidad con la que territorios enteros quedan bajo el agua, por suerte vivo a más de 2 kilómetros sobre el nivel del mar, así que ante cualquier inundación estoy a salvo. A menos que el planeta directamente se convierta en acuatos. En la leyenda se menciona que Layones, que estos si son nombres épicos, era una próspera comunidad que disfrutaba de un clima perfecto todo el año, los cultivos daban varias cosechas al año, la leche de las vacas era de primera y las colmenas se desbordaban de miel. ¿Por qué me lo explican como si estuviera leyendo un libro? Los hombres de esta tierra eran fuertes y las mujeres hermosas, como aquí en Loquendo City, y básicamente era el lugar perfecto para los viajeros cansados de tantas aventuras, ya que si bien se practicaban las artes blancas, las artes oscuras eran desconocidas en la isla. Todo sonaba muy perfecto para ser verdad, como si se tratara de una verdadera utopía, pero lamentablemente Layones fue tragada por las olas aproximadamente al mismo tiempo de la muerte del rey Arturo, una conveniencia muy conveniente, casi como si se tratara de una historia de ficción, como la mayoría de mitos y leyendas. Beringía. Denominado como el Puente de Beringía, que de puente no tiene mucho, fue todo el territorio que conectaba a Siberia y Alaska, lo que nosotros conocemos como el Estrecho de Bering, que se formó durante la última glaciación debido al descenso de los océanos. Y este lugar fue muy importante ya que se mantuvo por unos 4.000 años, lo que permitió que plantas y animales cruzaran en ambas direcciones, como los leones y guepardos cruzando desde Asia América para evolucionar a especies endémicas ya extintas, o los camélidos que migraron desde Norteamérica para luego extinguirse en su nuevo hogar. Básicamente cruzaron solo para morir. Pero aún más importante, se especula que fue gracias a este puente que la humanidad pudo cruzar para expandirse por América al presentarse las condiciones para que fuera posible. Solo que hay duda respecto a esto, ya que para empezar no se han encontrado restos de seres humanos de antigüedad suficiente para confirmar la teoría como si lo han hecho con plantas y otros animales, además de que en esa época Canadá era prácticamente un iceberg que no permitía el paso más allá de Beringía, por lo que ya no suena tan descabellada la idea de que fuimos traídos por alienígenas. Aunque varios hallazgos de las civilizaciones más antiguas en América podrían revelar que cruzar por Beringía fue el verdadero motivo de la expansión humana, pero de momento tampoco podemos comprobarlo al 100% ya que no queda nadie de esa época como para preguntarles. Eso creo. Cantrer Guailod. El nombre está en galés, y significaría Asientos de las Tierras Bajas, un nombre muy rebuscado la verdad. Era otro reino legendario que se describía como una fértil franja de tierra, donde las campanas de su iglesia repicaban en caso de peligro, un país amurallado y protegido del océano, que esto es muy discutible, cuya protección había sido encomendada a dos príncipes, solo que uno de ellos de nombre Seitenin, que tiene nombre como sacado de Harry Potter, era un gran bebedor y comedor que por negligencia permite, que las aguas superen el nivel de las esclusas, lo que como no podía ser de otra forma, terminó por sepultar la ciudad bajo el agua. Pero que novedad. Realmente el origen del mito viene tras el aumento del nivel del mar tras la última glaciación, como en la gran mayoría de ciudades perdidas que hemos visto, que por cierto, ¿por qué Kyogre no obtiene el tipo hielo en su forma primigenia? Creí que no entendías de qué estaba hablando. Por eso, no entiendo por qué no lo obtiene. Que de hecho, este acontecimiento es la base para la creencia del gran diluvio que se puede ver en varias culturas antiguas, y de hecho es probable que los restos del bosque hundido de Bort hayan inspirado la historia, porque de ahí en fuera no hay evidencia de que en dichos lugares hayan vivido seres humanos. Más que nada porque los humanos no pueden vivir bajo el agua. Mu. Su nombre completo es, el continente perdido de Mu, lo que es bastante explícito respecto a la condición actual del territorio. Es un concepto propuesto por un escritor y viajero en el siglo XIX como método para afirmar que varias civilizaciones antiguas como las de Egipto y Mesoamérica fueron creadas por refugiados de Mu, la cual se localizaba en el Océano Pacífico. Todo esto un poco porque sí. Ya que formuló sus afirmaciones en base a la traducción al español del Códice Maya conocido como Trocortesiano, que por cierto, posteriormente su idea fue desechada por ser demasiado fantasiosa, como no podía ser de otra forma. Decía que esa civilización perdida hace miles de años extendió su avanzada tecnología por todo el mundo, lo que les habría permitido a varias civilizaciones la construcción de grandes pirámides que se encuentran esparcidas en distintos continentes. Bueno, al menos alguien que no dice que fueron hechas por marcianos. Además de mencionar que al igual que la Atlántida, este continente habría sido destruido hace 12.000 años por los dioses como castigo por ser una civilización decadente. Si se supone que eran una civilización muy avanzada, ¿cómo es que eran decadentes? Da igual, ¿quién soy yo para cuestionar las decisiones de un dios? Claro que la existencia de Mu es tachada como físicamente imposible, ya que algo como un continente no puede hundirse ni ser destruido en un período tan breve como cuentan las leyendas, como si a los dioses les importaran las leyes de la física. Además de que algunos arqueólogos rechazan el parentesco entre culturas de América y las cuencas mediterráneas como sugieren los defensores de Mu, aunque debo decir que los arqueólogos también se equivocan ya que al final todas las civilizaciones eran humanas y ese es el parentesco. Cuarto nivel Agartha Ya hablamos de esto con anterioridad, y es que es el nombre que se le da a la tierra hueca, si es que no tiene más secreto. Un lugar al que podrías acceder a través de dos hoyos gigantes en los polos, o cientos y miles de demás portales que existen por todas partes del mundo, que para ser tan sencillo llegar a la tierra hueca nadie nos ha traído pruebas fehacientes. Como sea, más allá de la posible existencia de seres vivos de tamaños colosales, también se habla de la existencia de una fuente de energía inacabable como lo puede ser un sol dentro del interior de nuestro planeta. Esto sigue siendo algo que ante la física de nuestro universo suena imposible, pero como si eso alguna vez haya representado un problema. Creo que alguna vez lo mencioné, pero yo siempre he creído que existen cuevas en lo profundo de la tierra en completa oscuridad, y debido a la gran temperatura me gusta pensar que son cuevas llenas de formas de vida como hongos bioluminescentes y otras formas de vida tan raras como en el fondo del océano, que se adaptaron a vivir en semejantes condiciones, como aquel bioma de hongos en el Terraría. Eso o que sean similares al Néter. Kites. También conocida como la Atlántida Rusa, es una ciudad que habría desaparecido de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno, más que nada porque no existe, perdón, porque quedó sumergida bajo el agua ante el ataque de los tártaros y mongoles. ¿Pero acaso sus enemigos hacían agua controlo como es posible que hundieran una ciudad? O que hayan sido de tipo agua. Es lo mismo. Y es que en su tiempo esta ciudad era una joya de la arquitectura, hasta que en 1237 los mongoles tártaros invadieron Rusia y pretendían apoderarse de la ciudad al escuchar maravillas de ella. Sus habitantes conscientes de que el ejército enemigo era superior, decidieron no rendirse y prepararse para defender su hogar, sin embargo justo antes del ataque enemigo chorros de agua brotaron de la tierra sumergiendo a la ciudad por completo junto a sus habitantes, y aunque sus enemigos quisieron huir no pudieron, algunos se ahogaron entre las olas y otros fueron devorados por bestias del bosque o algunos simplemente desaparecieron. Hundirse con todo y ciudad como método de defensa me parece muy deficiente, pero que sabré yo si no soy un señor de la guerra. Aún así la leyenda menciona que la ciudad podrá ser encontrada por una persona con un corazón libre de pecado, por lo que ni siquiera voy a pensar en la idea de ir. Aunque quien si pudo llegar a la ciudad fue esta diosa de aquí, por lo que al menos sabemos que un corazón libre de pecado si tiene. Avalon. Es el nombre que se le da a una isla legendaria, donde según la leyenda los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año, lo que la verdad me preocupa ya que un manzano solo debería dar manzanas. Además de que ahí habitan nueve reinas hadas, entre ellas Morgana. Ni siquiera sé quien sea ella, y la verdad yo prefiero a Morrigan. Algunos estudiosos de las leyendas artúricas, que vaya profesión más de mierda para dedicarse, sitúan a la isla de Avalon en las costas de Gran Bretaña, y que sería el lugar de reposo del rey Arturo al ser llevado ahí por Morgana cuando estaba moribundo, lo que resulta muy raro ya que de ser así, ¿cómo fue posible que Layones se hundiera si esto sucedió tras la muerte de Arturo? Aunque bueno, ciudades enteras hundiéndose como por arte de magia ya es lo típico de todos los días. También se piensa que Avalon y Helheim de la cultura nórdica son el mismo lugar pero con diferente nombre, aunque debo decir que Helheim no parece ser un lugar donde los manzanos den muchos frutos. Kibirá y Síbola. Este punto está medio confuso, y es que existe la leyenda de las siete ciudades de Síbola y Kibirá, que se supone eran ciudades legendarias, porque parece que ahora todo es legendario, llenas de riquezas que durante la época colonial se supone que se encontraban al norte de México y al suroeste de Estados Unidos. La leyenda comienza con la invasión musulmana de la península ibérica, donde se relata que siete obispos partieron para ubicarse en una tierra cruzando el mar al oeste, donde cada uno habría fundado su propia ciudad. Y cosas como la llegada a América en 1492 junto con la creencia de grandes ciudades al norte del continente aumentaron la creencia de que ahí se escondían las siete ciudades, pero claro que jamás se encontraron después de años de intensa búsqueda. De hecho estaban tan escondidas que solamente se sabe el nombre de dos. Y digo que este punto es confuso ya que estos obispos según la leyenda habrían llegado a América 700 años antes que Colón, por lo que ya de primera suena medio complicado. Además me parece un poco innecesario que a cada obispo le diera por crear su propia ciudad, como si no fuera más fácil unir fuerzas para que todo resultara más sencillo. Aunque eso sí, fue por culpa de la búsqueda de estos lugares imaginarios que provocó la destrucción de muchos pueblos nativos para robarle sus riquezas, como si realmente hubiera sido necesario que existieran dichas leyendas para saquear pueblos enteros por parte de los conquistadores. Quinto nivel. El dorado. Debido a que en toda época de la humanidad siempre se ha tenido una pasión por el oro, fue que durante los siglos XVI y XVII los europeos creían que en algún lugar del nuevo mundo existía un lugar de inmensas riquezas conocido como el dorado, y dicha búsqueda terminó por costar varias vidas, y al menos a que un hombre se desviviera. Un poco innecesario todo esto. Los orígenes del dorado se encuentran en lo más profundo de Sudamérica, ya que cuando los exploradores españoles llegaron en el siglo XVI escucharon historias sobre una tribu de nativos en lo alto de los Andes en lo que hoy es Colombia, que tenían la tradición cuando un nuevo cacique se alzaba en el poder de cubrir su cuerpo de oro y arrojar oro y demás joyas al lago para apaciguar a un dios que vivía bajo el agua. Como si el oro complaciera a alguien que es directamente un dios. Para mal esta tribu fue conquistada por otra en el siglo XV, pero aún así los españoles pensaban que en algún lugar debía encontrarse esa ciudad con una gran riqueza en su interior, llegando al punto de que algunos mencionaban que el dorado era una ciudad directamente hecha de oro. Esto debe ser muy impráctico, ya que bajo el sol de mediodía caminar por ahí debía ser como caminar por el infierno, pero cada quien puede hacer lo que quiera con su oro. Aunque bueno, según un charté del dorado no era una ciudad, sino un sarcófago de oro que contenía el cuerpo del hombre oro, un cuerpo momificado que contenía un virus mutágeno que transformó a los colonos españoles en bestias deformes después de años de endogamia. La verdad me gusta más esta versión. Aztlán O también pronunciado como Aztlán, es un sitio místico que ha sido nombrado por varias fuentes como el lugar del que provienen los aztecas, generalmente identificado como una isla. Aunque algunas referencias de las fuentes más confiables concuerdan en que es un sitio más allá del municipio de Jalisco, llegando a indicarlo como un lugar cercano a Nuevo México. El problema es que hay demasiada distancia entre estos dos sitios, por lo que perfectamente podría estar donde sea. Y de hecho durante la conquista de México la historia de Aztlán ganó relevancia al considerarse como una clase de paraíso o edén, libre de enfermedad y muerte que existió alguna vez en el norte lejano. Por lo que esto llevó a varias expediciones al sur de Estados Unidos, aunque resultaba en que muchas descripciones de Aztlán eran contradictorias, así que de momento no hay nada más. Parece que agregamos otra ciudad perdida a la lista de pendientes por encontrar. Libertalia Así se le llama a una presunta colonia establecida en la costa norte de Madagascar a finales del siglo XVII, y como no podía ser de otra forma, de una existencia discutida. Todo comienza con el pirata Mison y el dominico Caraxioli, que se habían apoderado de un buque de guerra francés, y comenzaron a liberar esclavos de los barcos negreros como actividad principal, por lo que podemos notar que los piratas al parecer eran los buenos de la historia. Así que bajo el lema por Dios y la libertad se pusieron rumbo a África donde liberaron más esclavos que pasaron a formar parte de la tripulación, para después dirigirse a Madagascar y asentarse ahí debido a que era un territorio no reclamado por ninguna potencia de la época. Ya ahí comenzaron su colonia donde en los buques piratas era frecuente que no hubiera distinciones, ya que los capitanes se elegían por votación y eran considerados iguales por sus compañeros, además del trato igualitario a sus tripulantes, siendo el lugar perfecto a donde podía acudir un esclavo fugado. Otra cosa que distinguía a los bucaneros fue que eran igualitarios con el género ya que hubo capitanes mujeres, que creo yo se les llama capitanas, además de que no castigaban la homosexualidad como en otras partes del mundo, y por si fuera poco, en los barcos se solía permitir el alcohol por lo que no era raro que vagaran por ahí sin un rumbo fijo solamente disfrutando de la vida. Vaya, si es que este era el verdadero paraíso y lo demás son pendejadas. Lamentablemente lo bueno dura poco, y después de mudarse a una colonia secundaria bajo el nombre de New Debon, donde todos vivirían muy cómodos al no haber reglas, fue que al final Henry Avery y Thomas Deew decidieron traicionar a los demás capitanes, invitándolos a una cena y envenenándolos solo para robar su botín y finalmente traicionándose mutuamente y muriendo ambos. Pero que decepción. Buyan. Esto último se muestra en un charter, aunque ya me jodería tener a un videojuego de aventuras y disparos como fuente fiable de información histórica. Buyan. En la mitología eslava es el nombre que se le da a una misteriosa isla en mitad del océano que aparece y desaparece, vamos, lo normal con las islas misteriosas. En ella viven tres hermanos, los vientos norte, este y oeste, como siempre dejando de lado al sur, y según los relatos extraños hechos ocurren en este lugar misterioso. Como si no fuera lo suficientemente extraño que una isla desaparezca y aparezca de la nada. Algunos interpretan el mito como una suerte de otro mundo proto-indo-europeo, lo que sea que eso significa, y también se cuenta que es el hogar de Gagana, un ave con pico de hierro y garras de cobre, que es la madre de todas las aves, además de que sabe conjurar y hacer milagros, y si se le pregunta correctamente puede ayudar a alguien necesitado. Esto ya suena más a un Pokémon. ¿Dónde? Sexto nivel. Irán de los pilares. Cuando de nombres épicos se trata este me parece el mejor sin duda. De hecho amerita una explosión. Irán de los pilares. También se le conoce como la Atlántida de las Arenas, aunque hay versiones donde estas dos ciudades son diferentes, es una ciudad perdida en la península arábiga, que en el Corán tiene un papel similar al de Sodoma y Gomorra, al mencionarse que era una ciudad maldita por Dios. Aunque también se cree que pudo haber sido destruida por un desastre natural, y que me dice a mí que la arena tuvo algo que ver. Que se supone que la ciudad encontró la ruina debido a su gran desarrollo, ya que fue construida sobre un lago subterráneo que servía como suministro de agua, que esto me suena de alguna parte, y su gran crecimiento conllevó al vaciado del acuífero y la pérdida de la humedad en la arcilla colindante y finalmente a su derrumbe, tragándose la mayor parte de la ciudad. En otras versiones la ciudad no fue destruida por Dios, sino que sus habitantes enloquecieron al beber agua de un manantial contaminado con una sustancia alucinógena, o por la magia oscura de seres mitológicos árabes como lo pueden ser los Dlin. Y esto último otra vez lo saqué de un charter, ya que hay que volver un poco más interesante una simple ciudad perdida. Shangri-La Esta más que una ciudad es un concepto, una metáfora de la búsqueda espiritual más que un lugar real. Creo que como todas las ciudades en este iceberg, se menciona un lugar armonioso y paradisíaco cuya ubicación ha sido teorizada en diferentes lugares a lo largo del tiempo, ya que incluso se especuló que estuviera en Pakistán, un lugar que de primeras no se ve muy paradisíaco. Muchas veces se habla de la misma Shambhala al mencionar Shangri-La, por lo que en caso de que no sean la misma ciudad así lo vamos a dejar, siendo un reino mítico oculto en algún lugar más allá de las montañas nevadas en la cordillera del Himalaya, un oasis de paz y armonía en medio de la inhóspita cordillera. El primer rey de Shambhala se llamaba Suchandra, y se dice que cuando el mundo entre en una era de guerra y maldad y todo esté perdido, el rey saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar y repeler la maldad y comenzar una nueva era de pureza. Pues como que ya se tardaron, porque hace casi 100 años hubo dos guerras mundiales casi seguidas y el mundo sigue en la mierda, pero bueno, si yo viviera en un paraíso poco me importaría el mundo exterior. Además de que en la ciudad yace un gran poder mitológico llamado la piedra Chintamaní, un objeto de gran poder que le da invencibilidad a quien la posee, posiblemente también la inmortalidad, que después de todo no es para tanto ya que solo es la resina del árbol de la vida en el centro de la ciudad. Una ciudad que ya no existe porque a alguien se le hizo divertido enterrarla, y es un milagro que esta vez no haya sido el océano. Eso lo sacaste de Uncharted. Otra vez. Es que yo también quiero ser un ladrón. Is. Mencionada como Keris en francés, era una ciudad mitológica que fue construida en la costa de Bretaña y posteriormente engullida por el océano, teniendo un notable parecido con la historia de la Atlántida. Que a mí se me hace que todas estas ciudades son la misma adaptadas a diferentes civilizaciones, que en todo caso lo mejor sería no hacer ciudades en la costa, más que nada porque el mar a veces se pone muy bestia. De acuerdo con algunas versiones de la leyenda, la ciudad de Is fue construida por debajo del nivel del mar ya que la hija del rey amaba el mar, lo que ya son ganas de querer que tu ciudad quede bajo el agua, y ahí sí que la hija no amaría tanto el mar. Fue la ciudad más maravillosa e impresionante del mundo, un poco exagerado la verdad, pero rápidamente se convirtió en la ciudad del pecado, donde se organizaban orgías y tenían el hábito de asesinar a sus amantes con la llegada del amanecer, y obviamente esto causó la ira de Dios y sus ya frecuentes inundaciones para limpiar el pecado del mundo. Que tampoco es como que hayan funcionado del todo. Así que, ¿cuál es la moraleja del día de hoy? Que Kyogre tiene ventajas sobre Groudon, lo que es completamente cierto ya que es de tipo agua y Groudon de tierra, y aún peor en su forma primigenia. No, yo iba a decir que ahora no importa lo que hagas, si vives cerca del mar es inevitable que toda tu ciudad acabe bajo el agua. Por suerte como ya dije, el mar no está ni cerca de aquí. Oh no. ¿Qué fue eso? ¿Cómo es que llegó una ballena hasta aquí? Es Kyogre, y viene a sepultarnos 3 metros bajo el agua. Eso sí que suena re feo. Pero tranquilo Marekai, soy tipo eléctrico, así que tengo ventajas sobre Groudon. ¡Gracias por ver el agua! ¡Gracias por ver el agua! ¡Gracias por ver el agua! ¡Gracias!